de esta policlínica que está enfocada en la atención a niñas, niños y mujeres. La idea es contar con un espacio que tiene cinco consultorios bien equipados en donde se brinde atención a esta población de referencia y un poco generar un espacio especial para que sea más lindo venir a consultar y atenderse en todo lo que es prevención y tratamiento en salud tanto niñas, niñas como mujeres. La idea es que, y esa pared que tú hablás, es que mientras que se espera al pediatra o a la consulta con ginecólogo, sea interactivo el espacio y ellos puedan hacer más linda esa espera con juegos y distintas dinámicas en ese espacio. Porque también acá lo que queremos traer es el espacio de adolescentes porque tenemos un espacio para talleres para esta población y las clases de parto. Esto complementa y un poco ordena a estas consultas en la policlínica de Maldonado que está a cinco cuadras, que también la idea de este espacio es que esté próxima sede central por si se necesita coordinar o referenciar al paciente a otro servicio que acá no se tiene. Pero ahí se van a seguir teniendo consultas de pediatría y ginecología, aunque la mayoría sí van a estar centradas acá, pero vamos a seguir también teniendo consultas en Maldonado Nuevo, en Cerro Pelado y en todas las sedes periféricas del departamento. Están Avenida España y Venezuela. La idea es Avenida España por lo próximo a la sede central que te contaba hoy, próxima a la playa Mansa y que también tiene mucha accesibilidad en lo que son los transportes, independiente de que tenemos un estacionamiento propio con ocho plazas y una accesible que permita que se dejen los vehículos para acceder a la policlínica. Es horario de policlínica igual que el resto de las sedes, son de lunes a viernes de 8 a 21 y los sábados de 8 a 14.